Mirenme bien, yo sé que soy muy especial, muy inquieta soy, pues me gusta moverme y trotar Así que a brincar y retozar, tenemos ritmo, debemos gozar A trotar, a trotar, divertirse al caminar, a trotar, a trotar y bailar también hasta el amanecer Ser reina es grandioso y siempre ha sido así, un ciclo sin fin Hay que gozar ya, vengan a trotar, así que a brincar y retozar, tenemos ritmo, debemos gozar A trotar, a trotar, diviértanse sin parar A trotar, a trotar y bailar también hasta el amanecer Ven a gozar, y a bailar, y a trotar, y a brincar Y a gozar, y a bailar, y a trotar, y a brincar A trotar, a trotar, diviértanse sin parar A trotar, a trotar, a trotar, y bailar también A bailar, y a bailar, y a bailar también A bailar, y a bailar también hasta el amanecer Ven a gozar Música